¿Cuál es usted de la propuesta de impunidad parlamentaria propuesta por el Ministro del Interior y Justicia? Yo considero que no hay momento más inoportuno para salir con esta propuesta. En un momento en que el Congreso de la República, desafortunadamente tenemos que reconocerlo, está supremamente desacreditado por tantos temas como la agipolítica, la parapolítica, ahora empiezan a hablar también de la FARC política, pretender que los parlamentarios tengan inmunidad sería supremamente inconveniente para el país. Ahora bien, uno sí podría buscar como cierto punto medio, porque también aquí cualquier contradictor político pone a que alguien te demande, te denuncie sin ningún tipo de argumentos y aunque al final la persona salga libre en todos estos procesos, sí lo ponen a desgastarse mentalmente y además desde lo económico, porque es mucho el dinero que tiene que gastar e invertir en abogados para poder salir de una denuncia, una demanda que no tiene ningún tipo de argumento ni base jurídica. ¿Será una forma de comprar al Congreso para los intereses del gobierno? Bueno, yo aspiro que el gobierno lo venga haciendo más desde la sensatez y no simplemente desde sus propios intereses. Sí extraña que la propuesta salga precisamente en un momento en que el gobierno siente que está perdiendo las mayorías para que le aprueben el referendo reeleccionista.